Hasta donde tengo conocimiento, ya bajó la secretaria Luisa Alcalde y yo estuvimos, platicamos de este asunto, creo que es de agosto del año pasado, si yo mal no recuerdo, estas empresas fueron dadas de baja, del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Eso es lo que me dijo la secretaria alcalde el día de ayer, porque yo hablé con ella y me mandó todo un reporte, de hecho lo traigo aquí en mi celular, todo un reporte del tema que ustedes habían denunciado sobre estas empresas. Mira, sí se tienen controles, pero nunca faltan las personas abusivas, nunca falta quien quiera hacerse de dinero fácil y hacer las cosas mal hechas, pero inmediatamente se bajaron del programa y algunas otras también se han estado bajando del programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. Yo ayer le decía a la secretaria alcalde, porque estuvimos platicando largamente de esto, yo ayer le decía a la secretaria alcalde que es un programa maravilloso, es un programa de verdad que ha tenido mucho éxito, lamentablemente pues nunca faltan estos negritos en el arroz que se quieren aprovechar de circunstancias para su propio beneficio. Pero desde el agosto del año pasado, según me dijo Luisa, ya estaba dado de baja la empresa. ¿Se podrían poner mayores candados para evitar esta posibilidad de desvíos? Se tienen, pero nunca falta quien viola estas normativas y quien se aprovecha. Entonces hay que estar muy pendientes, pero sí se tienen inspectores, según me dijo la propia Luisa el día de ayer, y que se tienen controles efectivos, pero como te digo, nunca falta quien entra por un recóndito ahí lugarcito para hacer las cosas no bien hechas.